En algún momento escuché el nombre de la mujer. Si lo veo en la agenda, lo recordaré. Aquí está. Este es Aysel, lo recuerdo. Hay varios números, así que llamemos. Ah, me está llamando. Bonjour. No le entiendo nada a estos franceses. Bonjour. Buenos días, señor. ¿Será posible que me comunique con la señorita Aysel? ¿Crees que ya han ido a París? Cualquier cosa es posible. Hasta ahora no tenemos ningún registro de que hayan estado en el aeropuble. Gracias. Dice que tiene huéspedes que son turcos y les está mostrando el lugar. Le dirán que llamamos. ¿Tienen huéspedes turcos? ¿Qué, crees que puedan ser ellos? No.